Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Bienvenidos, buenos días, martes 14 de mayo de 2013, comenzamos una nueva semana de actividades muy saludables, aquí en Medellín Ciudad Saludable, luego del Día de la Madre, de la canonización de la Madre Laura, en fin, de una cantidad de cosas, los muchachos por aquí también pasan de frente, eso está muy bien, estamos en directo 441-2100, doctora Beatriz, buenos días, ¿cómo le fue el Día a la Madre? Muy bien Felipe, gracias a Dios, acompañada por mis hijos y toda la familia, que es lo más importante y el mejor regalo Disfrutó, la atendieron Sí Felipe, muy bien, gracias a Dios El viernes no tuvimos la oportunidad, estamos en la Facultad de Medicina del SES, de saludar a todas las mamás, pues eso es todos los días, entonces valga el abrazo y el acompañamiento desde Medellín Ciudad Saludable, desde la Secretaría de Salud de Medellín para ustedes, nuestras bellas mamás Doctora Beatriz, hoy vamos a hablar de la citología, de la importancia que tiene la citología, que usted ya nos va a explicar y es fundamental que las mujeres mayores de 21 años de edad o aquellas que desde antes hayan iniciado relaciones sexuales, pues estén muy atentas haciendo la citología por lo menos una vez al año Es un examen que por lo que sabemos es un examen rápido, dicen los especialistas que no es un examen doloroso, de eso saben ustedes más que nosotras obviamente Es un examen que si genera mucha inconformidad digamos, o algún malestar, especialmente para esas mujeres que no logran relajarse al momento de hacer la citología Muy importante, entre otras condiciones especialmente para detectar un asunto del que hemos hablado aquí muchas veces, el virus del papiloma humano Así es Felipe, entonces cuando hablamos de citología vaginal hablamos de una prueba que se le realiza a las mujeres y que precisamente es coger muestra microscópica de células que a través de un raspado se obtienen del cuello, del útero o matriz, que es como también se conoce Este se encuentra en la parte superior de la vagina, de allí se toma la muestra de estas células y se envía al laboratorio para ser estudiado Como usted muy bien lo dice Felipe, la citología vaginal o prueba papanicolado como también se le conoce es una prueba que nos ayuda a detectar varias enfermedades, no solamente en el útero, en el cuello uterino, sino además en la vagina Entre ellos está el papiloma virus humano que es uno de los principales causantes del cáncer de cuello uterino También encontramos infecciones por cándida como la candidiasis, tricomoniasis, vaginitis, también enfermedades de transmisión sexual y en algunos casos también ayuda a detectar cáncer de vulva Las cifras de Profamilia, que es esta institución que trabaja el tema de la salud sexual en el país indican que cada año en Colombia se presentan unos 6.800 casos, casi 7.000 casos de cáncer de cuello uterino Lo lamentable de todo esto, doctora Beatriz, amigos televidentes, es que casi el 50% de estas mujeres por no hacerse una citología o un examen diagnóstico a tiempo, pues fallecen por cáncer de cuello uterino que es la segunda causa de mortalidad cuando hablamos de tipo de cáncer más prevalente que más se presenta entre las mujeres después del cáncer de mama Las estadísticas internacionales, revisemos primero la de América Latina se diagnostican unos 72.000 casos por año y presenta también una alta incidencia de muerte de 33.000 mujeres cada año Y si llevamos esas estadísticas al plano internacional, al plano mundial pues la Organización Mundial de la Salud nos indica que cada año se presentan unos 500.000 casos de cáncer de cuello uterino con la muerte de unas 270.000 personas Incluso ahí en esa estadística lo que veíamos en Colombia, América Latina es que las muertes son casi llegan al 50% Cuando se revisa la cifra mundial, las muertes cada año de mujeres con cáncer de cuello pues supera el 50% de los diagnósticos que se hacen y eso ya no se marca una alerta que hay que considerar Y para saber si estamos enfermos del cuello uterino o enfermas del cuello uterino o de la vagina pues hay unos síntomas característicos que no todas las mujeres lo presentan y que debemos a pesar de no presentarlos, de todas maneras hacernos la citología vaginal y de ahí la importancia por la cual queremos resaltar precisamente la citología vaginal hoy en Medellín Ciudad Saludable Estos síntomas son picazón, ardor, dolor, hemorragias vaginales anormales, flujo vaginal anormal menstruación maloliente o inclusive que tenga cambio de color y otros síntomas pero que les recuerdo es importante y ellos nos dan pie a pensar para pensar que algo está pasando pero no es simplemente el que nos hace el diagnóstico por eso es importante como decíamos ahorita que las mujeres mayores de 21 años nos realicemos la citología vaginal o aquellas que desde antes tengan vía sexual activa entonces es importante tener eso en cuenta porque de la citología vaginal y de la realización de esta prontamente pues entonces vamos a poder detectar dichas enfermedades y hacerle un tratamiento adecuado y oportuno Por lo menos doctora Beatriz una vez al año es como la recomendación general y que tendrá algunas particularidades dependiendo de las pacientes esa es como la idea Sí, sí Felipe se manda una vez al año a aquellas personas a quienes la citología vaginal previa les salió normal pero sí es anormal que ya también lo iremos desarrollando más adelante con nuestro invitado entonces dependiendo de la enfermedad se hace seguimiento se hacen otros exámenes de rutina y complementarios como de pronto colposcopias o biopsias para detectar papiloma virus humano y se recomienda realizarse cada tres meses o seis meses la citología vaginal 441-2100 si usted tiene inquietudes tiene preguntas a propósito del tema de hoy la importancia de la citología no duden en llamarnos en esta jornada de martes aquí a Medellín Ciudad Saludable ya viene un especialista a acompañarnos haga sus preguntas y haga sus comentarios 441-2100 antes de revisar y recordar redes sociales y del correo electrónico nuestro que en la calle incluso me han abordado la última semana lo hicieron varias personas preguntarme cuál es el correo del programa y de la Secretaría de Salud para consultar algunos temas ya se los voy a decir digo antes de todo eso veamos nuestra sección de martes doctora Beatriz la sección salud en el hogar hoy el médico inmunólogo que es el doctor Calisto Herrera quien nos ha acompañado ya varias veces en la sección y en el programa nos hace y nos explica las diferencias entre las alergias y cómo tratarlas salud en el hogar todos los martes aquí en Medellín Ciudad Saludable las pruebas de alergia o de pinchazo son las pruebas que se realizan en la piel del paciente son un método muy sensible y específico para detectar la alergia y se pueden hacer test para detectar alergia a polenes, mos, hongos epitelios de animales alimentos entre muchos otros estas pruebas se realizan colocando una gota de esa sustancia sospechosa o un panel de ellas sobre la piel del paciente acto seguido se realiza un micro pinchazo con una micro lanceta porque es un proceso mínimamente invasivo y si ese paciente es alérgico va a tener una serie de anticuerpos que están fijados sobre la superficie de unas células muy especializadas denominadas mastocitos y al entrar en contacto del sistema inmune de ese individuo que es alérgico a esa sustancia con la misma a través de ese micro pinchazo en la piel se va a producir una reacción que de granulas hace que se liberen de esas células cantidad de sustancias inflamatorias y eso se traduce en la formación de una ronda es una prueba rápida eficaz efectiva y en 15 minutos tenemos el resultado y podemos saber en vivo y en directo si ese paciente es alérgico o no a esa sustancia una vez que identificamos a que es alérgico el paciente viene el tratamiento el cual puede estar orientado a aliviar los síntomas del proceso de base llámese asma rinitis o dermatitis hoy en día tenemos las vacunas de última generación lo que se denomina inmunoterapia alergénica al paciente se le inocula esa misma sustancia la cual es alérgico modificada químicamente para que en vez de generar alergia genere un fenómeno de tolerancia y de protección y de esta forma aliviar la sintomatología de la alergia no es la cura definitiva pero es lo más cercano a una cura y en este momento es lo que mayor respaldo científico tiene gracias doctor calixto las diferencias entre las alergias y cómo tratarlas en nuestra sección de los martes salud en el hogar recorrido rápido por redes sociales empiezo por youtube www.youtube.com para recordarles que ahí están todos los programas incluso los están viendo tenemos una buena cantidad de reproducciones en cada uno de ellos si usted quiere recordar algún tema pase por youtube en la barra de búsqueda digita medellín ciudad saludable y ahí le sale portal de salud www.medellín.gov.co slash salud noticias eventos campañas directorios vínculos enlaces con otras entidades del sector salud obviamente programas y proyectos trámites y servicios www.medellín.gov.co slash salud en facebook también estamos nos buscan como medellín ciudad saludable ahí estamos recordando hace un ratico el programa que estamos desarrollando en este momento salud en el hogar muchos virus sobreviven en las manos hasta por tres horas por ello y esta recomendación que usted no la ha hecho muchas veces doctora Beatriz es muy importante que permanentemente varias muchas veces al día nos estemos lavando las manos en facebook le recuerdo medellín ciudad saludable y en el twitter somos arroba salud medellín marta cecilia castrillón que es la gerente de metro salud acaba de retuitear bueno en fin ahí pueden participar también para hacer sus preguntas y el correo el que le decía doctora Beatriz que me han preguntado por él el correo del programa el correo de la secretaría es secre.salud arroba medellín punto go punto co secre.salud arroba medellín punto go punto co doctora Beatriz retomando el tema de la importancia de la citología en la mujer mayor de 21 años de edad o que ya ha iniciado relaciones sexuales antes de esa edad cuáles son como los elementos que se deben considerar que debe tener en cuenta una mujer antes de hacerse la citología Felipe debemos tener en cuenta que no 24 horas antes o inclusive hasta 3 días antes de realizarnos el examen no debemos haber tenido relaciones sexuales no tener la menstruación no utilizar duchas cremas u óvulos vaginales porque esto puede alterar los resultados ahí lo estamos viendo en pantalla lo de las relaciones lo de la menstruación lo de los óvulos pero también hay otras muy importantes a tener en cuenta que son precisamente no aplicarnos tampones porque pues esto también puede alterar o inclusive cambiar el epitelio celular de la vagina y del cuello uterino entonces es importante tenerlas en cuenta también es importante orinar antes de realizarnos el examen decirle al médico o a la persona que nos vaya a realizar el examen si podemos tener de pronto el riesgo de estar en embarazo o qué medicamentos inclusive estamos tomando porque algunos de ellos especialmente los anticonceptivos con estrógenos y progestágenos pueden alterar el resultado entonces es importante mencionarle todo esto al médico e ir dispuestas como decía usted ahorita Felipe dispuestas a hacernos el examen tranquilas pues para que nosotras nos vayamos a sentir bien y le hagamos más fácil también la labor a quien nos vaya a realizar el examen muy bien ya viene el doctor Jorge Enrique Aristizábal el ginecólogo que nos acompaña en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable estamos con la línea dispuesta para ustedes 441-2100 vamos a hacer la pausa institucional y al regreso en corto tiempo en un par de minutos estamos otra vez con ustedes para desarrollar este tema para escucharlos y para orientarlos ya regresamos Hola, soy Natalia Sánchez medallista mundial de tiro con arco y como Medellín 2018 también tengo un sueño olímpico avanzar en un programa gradual pero cada vez más dinámico de combate y de extinción definitiva de las condiciones de pobreza extrema ese tiene que ser un propósito de un gobierno como el nuestro el de construir una sociedad más equitativa con menos desigualdades y una sociedad en la cual se respete más la vida enseñar con amor no es una obligación es la verdadera esencia de su vocación homenaje al maestro en Operación Ciudad este miércoles 15 de mayo a las 9 de la noche pensar la educación desde el amor de seguro cambiaría sociedades envíanos tus videos sobre este tema al correo operación ciudad arroba telemedellín punto tv los verás durante el programa hace 54 años estrenó la película luz en la selva que narra la vida de la madre Laura Montoya telemedellín y la secretaría de cultura ciudadana la restauraron y este 27 de mayo en el teatro metropolitano será presentada a propósito del cumpleaños de la primera Santa Colombiana para acompañarnos ingresa a www.telemedellín.tv te esperamos todos los días construimos historias y en nuestras aulas de clase se teje el futuro queremos mostrarte la labor que hacen en la ciudad los maestros esos maestros que también te enseñan a ti cada semana te contaremos las historias de esos maestros para la vida los maestros los maestros Muy bien, aquí estamos ya conversando con el doctor Jorge Enrique Aristizábal Duque, él es ginecólogo y obstetra, es docente en la Universidad de Antioquia y es especialista en medicina de la reproducción. Es nuestro invitado especial para esta jornada de martes para ilustrarlos a todos a propósito de esto que hacemos hoy, de hablar de la citología y la importancia que tiene para detectar a tiempo una gran cantidad de complicaciones que podrían incluir incluso, y es uno de los elementos fundamentales para detectar la presencia del virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. Bueno, doctor Aristizábal, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Recuerden redes sociales, recuerden línea telefónica 441-2100, arroba salud medellín en Twitter, medellín ciudad saludable en Facebook para que hablemos de este asunto doctora Beatriz. Doctor Aristizábal, ahorita hablamos un poco de la citología vaginal, pero puntualícenos por favor, ¿qué es, en qué consiste y cómo se hace la citología vaginal? Muy bien, la citología es un procedimiento que se realiza personal entrenado, no necesariamente un médico, se debe insertar un espéculo y tomar con una espátula y un cepillo una muestra de las células del cuello de la matriz y del canal endocervical. Esas muestras se aplican sobre una plaquita de vidrio, deben ser procesadas y debe haber un citotecnólogo que las lea bajo el microscopio. Yo voy a ir, doctora Beatriz, de una vez a consultar a los ciudadanos para saber qué tanto saben del tema y del por qué es importante realizarse la citología. Yo creo que eso nos va a ayudar a desarrollar la conversación con el doctor Aristizábal. Una citología es un examen sencillo que se deben realizar las mujeres que posean una vida sexual activa o cuando son mayores de 21 años. Este procedimiento, que consiste en tomar una pequeña muestra de tejido del cuello uterino, se realiza mediante una serie de implementos que permiten la recolección de la misma. Posteriormente, esta muestra es analizada en un laboratorio con el fin de detectar la presencia de células anormales o cancerosas. Gracias a la revisión que se realiza en las células y paredes del cuello uterino, la citología puede diagnosticar a tiempo problemas como infecciones o el cáncer cervical, lo que permitirá llevar a cabo un tratamiento oportuno y exitoso. El examen debe realizarse por lo menos una vez al año, sin importar que los resultados de la anterior citología hayan sido satisfactorios. No hay excusa para no practicársela, ya que este análisis no es un procedimiento doloroso. Este solo puede causar una pequeña molestia durante algunos segundos. Recuerde que este examen, que dura 3 minutos, es la forma más efectiva de detectar el virus del papiloma humano, el principal causante del cáncer de cuello uterino. Si no se ha realizado su citología este año, piense que por su bienestar y salud es necesario practicársela lo más pronto posible. Bueno, los diablillos de la televisión se adelantaron con el contexto del tema para explicarnos un poco más en qué consiste la citología y la importancia que tiene la citología. No hay problema, ahorita vamos a revisar lo que dicen los ciudadanos, lo que dicen especialmente las mujeres sobre la importancia de la citología. 441-2100. ¿Es una, doctor Aristizábal, una práctica que es necesaria a partir de qué edad, qué mujeres deben tener como hábito hacerse la citología? Muy bien. Lo primero es la importancia. El cáncer de cervix es una enfermedad de alta prevalencia y letal. Y la citología ha demostrado claramente la disminución de la mortalidad por cáncer de cervix en países más avanzados. De tal manera que es fundamental que la mujer entienda que se la debe realizar ahora en la edad. Está claro hoy en día que no se debe hacer por debajo de los 21 años. No hay ninguna justificación para realizar una citología en una mujer por debajo de los 21 años. Bajo ningún argumento. Se asume que en general tampoco después de los 65 años. Si una mujer ha sido operada y se le ha extraído la matriz o el útero, tampoco se debe repetir la citología excepto que haya sido realizada por un problema relacionado con cáncer de cuello de la matriz. De tal manera que en general uno podría decir que la citología es un examen de tamización que se debe realizar en mujeres entre los 21 y los 65 años. Y la frecuencia varía en principio cada 3 años en términos generales. Aunque hay excepciones dependiendo de si se usa o no el método adicional relativamente nuevo que es la detección del ADN del virus en el cuello de la matriz. Eso cambia un poco la situación en las mujeres mayores de 30 años si se realiza. En cuyo caso la asociación de citología y detección del virus permite en los casos negativos vigilar cada 5 años. Muy bien, le damos la bienvenida desde Vigado a Fanny Gómez. Buenos días. Adelante Fanny, la escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Mira, es para hacerle una pregunta al doctor. Mira, yo antes de que estuviera con la menopausia no me dolía la citología. Pero ahora que la tengo sí me duele mucho. No sé a qué se debe eso que me duele mucho y ya me da miedo que me hagan la citología. ¿Es para el doctor que me dice? Muy bien, Fanny. Muchas gracias. Doctor Aristizabas. Entiendo la pregunta como que es doloroso el procedimiento. Después de la menopausia, antes no le dolía, pero después de la menopausia sí le duele y quiere saber por qué. Y aprovecho, doctor, para que nos cuente, porque hay muchos mitos con respecto al examen y muchas mujeres no se lo realizan precisamente de miedo a que les duela. ¿Qué es normal durante y después de realizarse la citología vaginal? Bueno, es un examen que puede ser molesto, claro. No doloroso, sino molesto. Por supuesto que la mujer después del proceso de menopausia con la disminución de las hormonas femeninas puede tener un grado de distrofia y de sequedad vaginal, lo cual puede dificultar el examen. En ese caso, la persona que realiza el examen debe ser cuidadosa y ser más delicada para realizarlo. Digamos que puede ser más molesto, no hay duda de eso. 441-2100 para que como Fanny ustedes también se animen a preguntar. Doctor Aristizábal, quedé con varias inquietudes a propósito de la respuesta que nos dio hace un ratico. Y si estas mujeres menores de 21 años de edad, de 20 años de edad, han iniciado relaciones sexuales desde los 13, los 14, los 15, los 16, ¿deben o no deben hacerse la citología? No, no se la deben hacer. ¿A pesar de que lleven 5 o 7 años de actividad sexual? 10 años. La razón es relativamente simple. La prevalencia de infección por el virus del papiloma humano, que es el que está absolutamente relacionado o directamente relacionado con el cáncer de cervix, es universal en mujeres en edad temprana. Tres cuartas partes de las mujeres antes de los 20 años, si han tenido actividad sexual, probablemente hayan tenido contacto con el virus. Es decir, la prevalencia, si se estudia a esas mujeres, es altísima. Y la prevalencia de citologías alteradas es muy alta. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres salen del problema espontáneamente, sin necesidad de ningún tratamiento, por lo cual el hallazgo de una citología normal produce acción médica innecesaria y dañina. Realmente el cáncer de cervix en mujeres menores de 20 años es extraordinariamente raro, muy raro. Puede ser uno en un millón de mujeres. De tal manera que el consenso, y es en todo el mundo en este momento, es que por ningún motivo, independiente del momento en el cual se inicia la actividad sexual, se realiza una citología de mujeres antes de los 21 años. Eso lo lleva a uno a pensar que entonces, de acuerdo con esa exposición, las mujeres vírgenes, las mujeres que no han tenido relaciones sexuales de penetración, no requieren la citología. Pero si esa mujer vírgen es de 24, 25, 30 años, que no sé si existan casos, pero es muy posible, entonces, ¿deben o no deben hacerse la citología? No tienen que hacerla, para nada. O sea, si no hay inicio de actividad sexual, penetración, no tiene que hacerse la citología. No, en absoluto. No tienen que hacer la citología. Me está sorprendiendo. El cáncer de cervix, el cáncer de cervix es una enfermedad relacionada absolutamente con la infección por el virus del papiloma humano, por ciertos tipos de virus del papiloma humano. Que solamente se transmite de manera, pues, sexual a través de las relaciones. Muy bien, le damos la bienvenida desde Itagüí a Lucía Palacio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, doña Lucía? Muy bien, a mí me sacaron la matriz porque tenía condilomas y me operaron, me dejaron el cuello. Pero ahorita, cuando me hacen la citología, quedo como sangrando mucho con una cosa toda fastidiosita. ¿Cuál es su pregunta, doña Lucía? ¿A qué obedece esta molestia? Sí, ¿por qué? Muy bien, muchas gracias por llamar, doctor Aristiza. De acuerdo, es la misma situación. Bueno, ella ha tocado un tema importante y es que es poco común, pero ocurre, como en el caso de ella, que se extrae la matriz, pero se deja el cuello de la matriz. Eso ocasionalmente pasa por diferentes motivos. En ese caso, la citología hay que continuar haciéndola como de rutina, cada tres años. En el caso de ella, probablemente en relación con la distrofia de los tejidos, el paso del cepillo y la espátula sobre el cuello la pone a sangrar. Es muy común, es muy común. No es extraño y no es grave. Muy bien, doctor Aristiza. Sabal, sabemos que el reporte de los resultados de la citología vaginal precisamente tiene que ver con las células del raspado que se obtienen y pueden ser normales o anormales. Contémosle a los televidentes, ¿cuáles son esos valores diagnósticos y esas células, la alteración de dichas células, a qué patologías obedece? Bueno, como decía, siempre hay una relación entre alteración celular e infección por el virus del papiloma. Pero hay una jerarquía de daño, de menor a mayor. Digamos que la citología puede hablar de anormalidades de las células escamosas, que es la alteración más, digamos, o la menor alteración con respecto a la infección por el virus del papiloma. Y de esas alteraciones de las células escamosas, el citotecnólogo debe aclarar si es de tipo inespecífico o es de alto grado. En cualquier caso, no importa para no confundir, porque a ratos es complejo, el concepto patológico de histopatología, digamos que cualquier citología normal, hay varios tipos de citología normal, deben ser remitidos siempre al ginecólogo para la evaluación y establecer un algoritmo de manejo que actualmente ya hace parte de los consensos. Entonces, digamos que cualquier citología que se considera normal, de menor a mayor grado, debe ser evaluada ya a un nivel superior. Esa es la importancia de la citología. La citología no hace diagnósticos, selecciona a la población que puede tener problemas. Pero el diagnóstico lo hace ya, lo hacen exámenes complementarios, exactamente. Bueno, ahí se me ocurre una pregunta, pero saludemos primero a María Eugenia Valderrama, está en Boston. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Escuchamos su pregunta. Bueno, para preguntarle al doctor, que a mí me sacaron la matriz hace cuatro años, me dejaron los ovarios, y hace poquito fui donde me hice una citología y me salió, pues, buena. Y, pero yo me mandé, es como muy triste, porque yo no siento como nada cuando estoy con mi esposo, se me acaba como la vida sexual, y el calor, tengo unos calores y le digo a la doctora que me mande droga, y me dice que para eso no hay nada, vea, aquí estoy sudando, pero es como acabadita de bañar, a ver si el doctor sabrá algunas pastillas o algo que me recomienda, porque sí estoy como muy triste. Y dice, tengo 52 años, y yo ya estoy con mi esposo y yo no siento nada, 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 nada. Y estos calores, pues, con dolor de cabeza y todo. Y esa era mi pregunta. Muchas gracias por atenderme. A usted, María Eugenia, por llamarnos. Doctor Aristizado. Bueno, nos metemos en un tema un poco diferente que no tiene nada que ver, pues, con la citología. El problema de ella es un fenómeno asociado a la falla ovárica, a la pérdida de función hormonal, y es posible que se beneficie del uso de un tratamiento hormonal, pero en ese caso requiere de una consulta especializada para detectar riesgos y beneficios, hablar con ella y tomar una decisión correcta. Doctor Aristizado, dentro de esos exámenes complementarios que nosotros le enviamos a los pacientes, está en la colposcopia y la biopsia específica para detectar el virus del papiloma humano. ¿Existen otros o en qué consisten estos y si existen, en qué consisten también los nuevos que hayan salido? Sí, de acuerdo. Clásicamente, pues, esa ha sido la colposcopia, el examen, para evaluar la citología normal y llegar a un diagnóstico histológico, porque normalmente se evalúa con métodos de amplificación visual y se toma biopsia en los casos necesarios. Y a partir de ahí, con el patólogo se toman las decisiones de acuerdo con los resultados. Desde hace unos años se han diseñado, se han logrado producir exámenes o llevar a cabo exámenes que detectan directamente la presencia del virus en el cuello de la matriz. La muestra se toma de manera parecida, pero en este caso se está detectando el ADN del virus, de los diferentes subtipos o tipos de virus que pueden producir cáncer. La utilidad de esa prueba en Colombia ya se puede hacer, ya está dentro de los planes básicos. Se propone que se haga solo en mujeres mayores de 30 años, por lo que dijimos ahora, y es que la prevalencia, la presencia de los virus en las mujeres por debajo de los 30 años es altísima y en la mayoría de estas mujeres no representa ningún problema serio y usualmente desaparece con el tiempo, en la gran mayoría de ellas. O sea que el verdadero peso o importancia de estos exámenes se ve a partir de los 30 años. Y hay diferentes esquemas o propuestas de manejo asociando citología y la prueba del PDH para la vigilancia de estas mujeres. Me queda claro con sus respuestas, doctor Aristizábal, pero quiero insistir con una pregunta. ¿Es decir, la citología es 100% segura, confiable, satisfactoria como método diagnóstico para detectar el cáncer de cuello tireino o problemas ahí premalignos en esa zona de la vagina? Bueno, no hay ningún examen o muy raramente uno puede hablar en medicina de algún examen que sea así, de bueno. Hablar de sensibilidad y especificidad absoluta. No, la citología falla. Y precisamente, digamos que en la cadena del proceso es necesario que todo funcione muy bien. Tanto la educación para las personas en la población general, como el acceso expedito a la realización del examen sin necesidad de trabas, así como la manera como se toma la muestra y la manera como se procesa y se lee. En cada paso puede haber problemas. Y por supuesto, todo esto afecta a los resultados finales. Digamos que en la medida en que los servicios de salud, los procesos de educación y de promoción funcionen cada vez mejor, todos estos mecanismos van a funcionar mejor. Pero la citología, por supuesto, puede tener problemas desde la misma toma de la muestra, la fijación y por supuesto la calidad de la lectura dependerá también de un montón de factores. No es absoluto el resultado, claro. Ahora sí, los invitamos para que vamos a ver qué tanto saben nuestros ciudadanos de lo importante que es realizarse la citología vaginal. Ya regresamos, veamos. Es una forma de prevenir muchas enfermedades, principalmente algún cáncer. Yo me la hago cada año porque hay gente que no le gusta hacer el qué, porque es incómodo el aparatico que le ponen a uno, pero uno sí debe hacérsela porque de pronto no le va a llegar un cáncer o algo en el útero. Prevención de cáncer, economía para el país, ¿sí? Porque un tratamiento de cáncer pues cuesta para todos la salud. Es súper importante para saber cómo está uno, si tiene algún problema, para descubrir un cáncer a tiempo, para monitorear en el caso de que quieras tener bebés. Es súper importante para todo esto. Para conocer qué posibles enfermedades pueden tener y poderlas controlar a tiempo. Entre otras cosas, por ejemplo, por el tema de los cánceres que se pueden descubrir y otras enfermedades que son prevenibles a tiempo, siempre y cuando se hagan los exámenes cuando es. Para evitar el cáncer, detectarlo a tiempo, otra enfermedad. Me parece importante que las mujeres se realicen su citología porque va el bienestar de ustedes mismas y saben a qué atenerse en cualquier momento. Por favor. La citología, cada seis meses, ojalá, o cada año, poniéndole como un límite más amplio, es importantísimo para las mujeres. De hecho, miremos que ahorita el gobierno está facilitando la vacuna contra el cáncer de cueto uterino, el papiloma humano. Eso lo dice todo. O sea, es un método de prevención en salud que te puede evitar la muerte. Muy bien, esto fue lo que nos respondieron nuestros ciudadanos. Doctor Aristizábalo, usted, ¿qué opina de estas respuestas? Bueno, creo que en general la gente está cada vez mejor informada acerca de la utilidad de la citología, la importancia de hacerse. De todas maneras, con los cambios en el último decenio, acerca de la frecuencia, de la llegada del test de detección del PBH, pues es un poco más difícil que la población conozca toda esta información, pero en general yo creo que cada vez hay mejor información. Y en Antioquia particularmente se ha hecho un buen trabajo por parte de las secretarías en general del servicio adeccional con respecto a la promoción y al uso de la citología. La invitación es precisamente para que todos, entonces si tenemos tan claro lo importante la citología vaginal porque hasta hombres lo mencionaban cuando le preguntamos, entonces es para que se la hagan y además se la recomienden a las mujeres que están a su alrededor. Me gustó mucho que consultamos para este tema también a los hombres y que los hombres se animaron a hablar del asunto, eso está supremamente bien. Beatriz Cardona en Belén, buenos días. Hola Beatriz, estás por allá como en ultratumpa. Beatriz por favor. Bueno, buenos días. Eso, ahí estás. Bájale por favor el volumen a tu televisor y te escuchamos. Nos hablas y nos escuchas por el teléfono. Bueno. Te escuchamos. Adelante Beatriz. Bueno, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle al doctor sobre la vacuna del papiloma humano. Sí. Sí Beatriz. Sí, ¿qué? Si es conveniente para jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales, el joven tiene 22 años. ¿Es conveniente aplicarle la vacuna? De acuerdo. Bueno, la utilidad de la vacuna es mayor en los casos en los que se aplica a personas que no han tenido actividad sexual. Sin embargo, se acepta hoy en día la aplicación general hasta los 25, 26 años. En las personas que han tenido actividad sexual, en las cuales no tenemos datos de si ha tenido o no la infección o si tiene alteraciones, pues se puede usar. Simplemente que en términos epidemiológicos no se va a conocer realmente su utilidad porque nos falta el dato de si o no ha estado infectada y va a ser un caso especial. Pero se puede usar. Se puede usar en personas hasta los 25 años. Doctor Aristizaba, la doctora Beatriz al comienzo del programa nos hablaba de algunos medicamentos que podrían cambiar en los resultados de una citología. ¿Eso es común? ¿Es un alto espectro la cantidad de medicamentos que afectan los resultados? No, no. Digamos que solo las sustancias que se aplican directamente, o duchas o diferentes tipos de óvulos para tratamientos de leucorreas o la actividad sexual, o sea, algo que afecte directamente el cuello puede afectar el resultado de la citología, pero en general tratamientos sistémicos, orales o digamos parenterales no afectan realmente el resultado de la citología. Y por eso pues no se debe realizar una citología sino después de 24 horas del uso de cualquier tipo de sustancias locales. Doctor Aristizaba, de acuerdo a los resultados que obtenemos después de realizar la citología vaginal, pues es la recomendación que se le da al paciente para volvérsela a realizar de nuevo. ¿Cuáles son estas condiciones y cada cuánto debemos realizarnos la citología vaginal? De acuerdo, en general en principio cada 3 años. Como les decía, a partir de los 30 años con el uso de la determinación pues del virus en el cuello, podría en algunos casos si se usa asociado a la citología hacerse cada 5 años. Pero en términos generales, entre los 21 y los 65 años, cada 3 años. Solo en algunas condiciones uno recomienda, yo lo he hecho y he visto también recomendaciones del ginecólogo que se hace cada 3, cada 6 meses anualmente. ¿Cuándo debe hacerse? No, solo digamos que esa recomendación en términos de tamización no debe existir. Ya cuando hay una alteración específica, es decir, ya la citología resultó alterada y entró en un proceso de vigilancia, de detección ya de mayor nivel, colposcopia, etc. Se establecen diferentes algoritmos de vigilancia, pero también la tendencia es alargarlos. Prácticamente en este momento no hay indicación para 6 meses, prácticamente no hay. Lo que pasa es que ciertamente esos cambios han sido los últimos años. Antes recomendábamos la citología cada año y la vigilancia después de una citología alterada con colposcopia negativa cada 6 meses, pero eso ha cambiado y la tendencia ahora es a si colposcopia es negativa, control al año, en fin. Realmente lo de 6 meses ya... ¿Es cuando hay papiloma virus humano presente? Para que antes nunca. Ya es anual, pero bajo, como le digo, bajo el hallazgo de una citología normal, es decir, personas que entran a una vigilancia ya más precisa. Pero en términos de tamización, población general sana, con citologías normales, no hay ninguna indicación para hacer citologías más temprano o más frecuente que cada 3 años. En la floresta está Luz Dari Montoya. Hola Luz Dari. Bien. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias. Mira, una consulta para el doctor es, yo cerré edad a los 39 años. En este momento tengo 58. La citología que me hacen es demasiado dolorosa. Las niñas que hacen la citología dicen, pues, les da lidia sacar la muestra. Inclusive muchas veces no la han podido tomar. Y dicen que el útero lo tengo, pues, no sé, como que lo tengo como, no sé cuál es la palabra. Me da la impresión de que lo tengo como invertido. De todas maneras, ellos siempre me maltratan un poco porque no encuentran, bueno, no les da la facilidad de sacarme la muestra que porque el cuello del útero, el útero está como golpeado, no sé cómo era. De todas maneras, cuando me toca hacerme la citología, yo sufro mucho por eso, porque es demasiado doloroso y a veces no me pueden tomar la muestra. Gracias, Luz Dari. Doctor Aristarán. Bueno, sí, desafortunadamente, pues, en este caso ella hizo una falla ovárica temprana. Normalmente se acepta que la falla ovárica relacionada, pues, fisiológica, es decir, la menopausia ocurra después de los 45 años, en este caso, fue a los 39. Y lleva más de 20 años de pérdida de la función estrogénica, por lo cual seguramente tiene una distrofia realmente importante en sus tejidos y eso dificulta mucho la citología. Desafortunadamente, en general, no se acepta que se lubriquen los espéculos cuando se realiza la citología y eso, pues, hace a veces muy difícil realizar la citología. Es decir, tiene que ser muy cuidadoso, eventualmente, pues, con algo de agua, en fin. En el caso de ella, yo le entiendo, debe tener un útero en retroversión. Normalmente la matriz o el útero, en condiciones normales o en la mayoría de las mujeres, está en una posición que llamamos de anteversión. Eso hace que el cuello mire hacia abajo, digamos. Y cuando se inserta el espéculo, uno lo ve fácilmente. Cuando en algunas mujeres, que puede ser normal, el útero está en posición retroversa, o sea, hacia atrás, el cuello queda mirando hacia arriba y es muy difícil. Es muy incómodo para nosotros, para cualquiera, localizarlo por la posición. Es probablemente lo que le pase a ella y es un fenómeno anatómico normal, pero sí a veces dificulta el procedimiento y necesita seguramente más experiencia y más delicadeza en la realización del examen. Doctora Aristiza, antes de hacer la pausa institucional, usted nos está explicando que el procedimiento es hacer un raspado de algunas zonas. Eso a veces genera un sangrado. ¿Mujeres que tienen problemas de coagulación o que toman algunos medicamentos para, en ese sentido, pues, les generaría un riesgo de una hemorragia grande o de algún problema mayor? No, realmente no. Aún en personas anticoaguladas, como el procedimiento, es solamente, básicamente es tocar el tejido. Realmente el término raspar es un poquito excesivo. No lo usa a veces para que entiendan, pero realmente lo que hace uno con la espátula es tocar el tejido y de pronto el cepillo sí molesta un poco más porque entra al canal y hace un giro, pues. Pero decir que una persona con una anticoagulación tenga riesgo de un sangrado importante con eso sí, en principio no. Se puede hacer. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos a la parte final de esta conversación con el doctor Aristizaba. Hablamos hoy de la importancia de la citología. Volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 Habitamos nuestra ciudad y somos responsables de vivir bueno en nuestro territorio. Para lograrlo debemos aprender a entender y ojalá resolver los problemas que afectan la convivencia. Vecinos y amigos, es el nuevo programa de Inmeditele Medellín todos los viernes de 2 a 3 de la tarde para que juntos aprendamos a resolver esas dificultades que afectan la convivencia barrial. En el programa tendremos expertos de las instituciones del sector público y privado que nos pueden ayudar a comprender cómo resolver esos problemas. También tendremos en directo vecinos de barrios y de veredas que nos contarán sus dificultades y la mejor manera como lo resolvieron. Cuento con ustedes para que vivamos una experiencia de convivencia barrial aquí en Telemedellín. Somos amigos. Medellín. Medellín es nuestro hogar. Un aula a cielo abierto donde todos los días nos sorprenden las más increíbles historias que nos permiten comprobar que nuestra ciudad está colmada de esperanza y sigue adelante en profunda metamorfosis. Medellín, un hogar para la vida. Todos los domingos a las 7 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Cuando nos comprometemos con el respeto cuando nos comprometemos con el disfrute cuando nos comprometemos con la vida que es eso yo creo que todos vamos a ir cultivando algo distinto para la ciudad. Hola, soy Juan Sebastián Gómez fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyo a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Argentina. Hace 54 años estrenó la película Luz en la Selva que narra la vida de la madre Laura Montoya. Telemedellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana la restauraron y este 27 de mayo en el Teatro Metropolitano será presentada a propósito del cumpleaños para acompañarnos ingresa a www.telemedellín.tv Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a nuestro último segmento de Medellín Ciudad Saludable y le damos paso a la última llamada desde Bello de Joana Velázquez Buenos días Adelante Joana Sí, gracias Muy buenos días Muy buenos días Mi pregunta es para el doctor Doctor, muy buenos días Yo tengo 29 años y hace dos años no me hago la citología Usualmente mes a mes en mi menstruación utilizo los llamados tampones y muchas personas e incluso un médico me dijo que eso contribuye que dé un cáncer más fácil en el cuello uterino Quisiera saber qué tiene de cierto y muchas gracias Gracias a ti Joana Interesante la pregunta la respuesta es absolutamente no No, no hay ninguna relación entre el uso de tampones vaginales y el cáncer de cuello de la matriz para nada lo puedes seguir usando tranquilamente Doctor Aristizábal dijimos ahorita que las personas las mujeres mayores de 65 años que tengan tres resultados de citología negativos en los últimos 10 años no deben realizarse ya la citología pero si cambian de compañero sexual deben empezar como cualquier otra mujer hacerse la citología No, absolutamente no La evolución, la biología del cáncer de cervix sus características hacen que la posibilidad de una infección tan tardía que una infección tan tardía lleve finalmente a un cáncer invasor de cervix es muy baja porque estamos hablando de decenios en el proceso es muy raro que una mujer haga un cáncer de cervix a partir de la primera infección en periodos de pocos años usualmente necesita más de un decenio para pasar a una displasia grave y otro tanto para pasar a un cáncer necesita muchos años entonces realmente no hay indicación incluso aunque se cambie de compañero Doctor Aristizábal se lo pregunté a la doctora Beatriz al comienzo del programa pero quiero insistir en las recomendaciones que debe tener la mujer antes de realizarse la citología Usted también ha dado unos elementos pero quisiera ya que estamos en la parte final del programa recordarle a estas mujeres que a partir de este momento van a ser más juiciosas con su citología ¿Qué deben tener en cuenta antes de practicarse? Sí, claro es relativamente simple lo primero es el conocimiento el interés de realizarla y exigirle a los servicios de salud que se lleve a cabo los programas de prevención y promoción están diseñados para que sean expeditos no necesite una orden médica no haya que ir a consultar específicamente pedir simplemente la cita y realizarse la citología y en términos prácticos por supuesto entonces en las 24 horas anteriores al examen no haber tenido relaciones sexuales no haber utilizado duchas no utilizar óvulos de ningún tipo ni ninguna sustancia que se introduzca en la vagina que afecte el resultado realmente y por supuesto no estar menstruando haber ya pasado el proceso menstrual Revisando otra vez las estadísticas nacionales e internacionales de la muerte de mujeres por cáncer de cuello terino que repito para el promedio colombiano y latinoamericano es cercano al 50% para el promedio mundial por lo menos con las cifras que manejo es superior al 50% ¿un encuentro todavía doctora Aristizábal que por condiciones sociales culturales religiosas las mujeres no se hacen la citología? Claro el principal problema probablemente aunque esto es complejo y este tema de epidemiólogos radique en la educación y en el autocuidado a mayor grado de educación mayor interés por el autocuidado y mayor acceso o búsqueda a los servicios de salud un país como Colombia con las dificultades que tiene para cubrimiento en salud desplazamiento etcétera son estas poblaciones afectadas de bajos recursos las que más sufren el problema del cubrimiento y por supuesto de la presencia de cáncer de cervix avanzado que llegan a nuestras instituciones grandes en un estado realmente lamentable y dramático y triste y terminan muriendo pues por la enfermedad entonces sí es un fenómeno que tiene que ver más con fenómenos sociales pero claro también hay un pequeño grupo de mujeres que por razones de pudor cada vez menor afortunadamente eventualmente no diría yo tan religiosas porque no es tanto por eso es más por pudor y tal vez miedo a realizarse el examen si habrá algún pequeño grupo que no lo haga por esa razón y la invitación por supuesto a superar esos miedos no es fácil pero que sí efectivamente se lo hagan porque un cáncer de cervix es algo realmente terrible realmente terrible Doctor Aristizabal es común en nuestra ciudad que se hagan campañas precisamente a las mujeres para realizarse la citología y prevenir el cáncer de cervix o de cuello uterino Yo creo que la Secretaría del municipio de Medellín ha hecho un buen trabajo como le digo como el mismo servicio de salud departamental han hecho un buen trabajo con respecto a la promoción y a toda la cadena que implica pues la realización de un examen de tamización como les decía implica no solamente la educación sino la promoción y el interés de las personas por acudir a la consulta para la consulta pues al procedimiento que sea expedito que sea bien realizado yo creo que digamos que Antioquia General y Medellín están en un buen punto con respecto al país en resultados de vigilancia con la citología y eso es bueno yo creo que si se hacen buenas campañas ¿Cuáles síntomas? Doctor Aristizabel ¿Cuáles signos deberían llevar a una mujer a consultar inmediatamente a un ginecólogo o a pensar en la posibilidad de practicarse la citología? No, no recuerden que la citología es un examen de tamización es un examen para personas sanas para detectar el proceso que lleva lentamente a un cáncer de cuello a la matriz cuando una mujer tiene síntomas usualmente sería sangrado o dolor no hay nada que hacer ya digamos que cuando un cáncer de cervix produce síntomas está avanzado ya no es un fenómeno de citología sino de biopsia digamos que lo que debe quedar claro es que la citología no está relacionada por ser un examen de tamización con ningún síntoma es más o menos la medida de la mamografía la mamografía se hace como examen de tamización después de los 50 años en personas sanas que no tienen ningún problema ya cuando se tiene un nódulo de mama pues ya el examen está relacionado con el hallazgo pero no como método de tamización la citología es un método de tamización es para la población general debe cubrir siquiera el 80% de las mujeres que tienen el riesgo para realmente impactar la mortalidad por cáncer de cervix o sea es un examen que debe masificarse y que se hace en todo el mundo que esté susceptible doctor Aristizábal le damos las recomendaciones a las mujeres de qué deben tener en cuenta antes de realizarse la citología pero también sabemos que no es el médico quien realiza este examen sino otras personas idóneas que deben tener en cuenta las mujeres en el momento en que se les vaya a realizar la citología con respecto a este personal no se pues digamos que mas que la persona que va al examen es el personal porque uno si ve que depende mucho de quien haga el procedimiento miren las preguntas que han hecho las televidentes a veces puede afectar gravemente el interés de una persona por repetirse el examen ser delicada ser pues digamos atenta lo que se necesita por un examen que es fastidioso incómodo es una posición en parte la posición ginecológica llega al grado casi humillante es un poquito incómodo hay que tener muy buen interés y por supuesto el sentido del grupo que atiende tiene que ser muy positivo y yo creo que es más el grupo el entrenamiento la delicadeza el cuidado pues en la atención global de estas mujeres lo que hace digamos que funcione realmente la gente llega aprehensiva en general al examen doctor Jorge Enrique Aristizábal muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a ustedes por la invitación agradecemos mucho su presencia en Medellín Ciudad Saludable terminamos por hoy doctora Beatriz mañana cuál es el tema Felipe mañana vamos a hablar sobre las escuelas y colegios saludables en el ámbito protector del conflicto armado eso será a las 3 de la tarde doctora Beatriz porque mañana transmitiremos sesiones del consejo de Medellín el consejo de Medellín está en este momento en un periodo de sesiones extraordinarias mañana hay unos debates muy importantes y estaremos en transmisión en la mañana y hasta el mediodía por eso Medellín Ciudad Saludable mañana con el tema el que los invita la doctora Beatriz será de 3 a 4 de la tarde aquí los esperamos con el consultorio abierto Medellín Ciudad Saludable hasta mañana Maruja qué felicidad Ananías me trajo cuarteto por fin se vino llevarte serenata no me regaló el cuarteto de cocina de Kiubo y Flamingo llegó el cuarteto de cocina Kiubo y Flamingo ahorra más de 200 mil esto está abierto para todas las instituciones que de una u otra forma le agreguen valor al emprendedor y esto es muy importante decir que el emprendedor hoy es el centro de atención de las intervenciones públicas y privadas en el ecosistema del emprendimiento estamos entonces de manera conjunta trabajando para poner todas las capacidades y todos los recursos al servicio del emprendedor con este nuevo modelo será casi imposible decir que Medellín no es una de las ciudades con más oportunidades a nivel de Colombia incluso de la región para crear empresa ya Medellín es finalista olímpica y ahora vamos por la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 si recordamos ciclistas como Lucho Herrera es fácil decir que el ciclista de ruta es un deportista de sufrimientos para Rigoberto Urán no ha sido una excepción nació en el municipio de Urrao Antioquia una población situada a unos 140 kilómetros al oeste de Medellín en un valle de 1.800 metros de altitud y rodeado por montañas como el Páramo del Sol en esas tierras murió su padre cuando él tenía 14 años pocos meses después de haberlo introducido en el mundo de la bicicleta con el Páramo del Sol